Ya no se cuenta con combustible, ya no contamos con víveres, ya empezaron a subir los víveres. Las movilidades no pueden llegar a la capital del municipio de La Junta. El presidente de las mancomunidades de los municipios de los Yungas de la Paz informó que los municipios de Chulumán, Iguirupala y Anacachi, La Junta, Coroico, Cajuata, Villa Libertad, Licoma se encuentran sin alimentos y sin abastecimiento de combustibles debido a la problemática registrada en la región de Puente Armas, a 118 kilómetros de La Paz. No hay transitabilidad con destino de lo que es Asunta Acaralabia, hay otras saídas por allá. No hay ese recorrido de motorizados porque los caminos se encuentran en pésimas condiciones, en todo caso en mal estado. No se puede llevar adelante esta comunicación a través de motorizados. Producto del deslizamiento que se desarrolló a horas de la mañana del pasado sábado en el Puente de Armas, se quedaron más de 600 transportistas parados y otra cantidad de vehículos similar en otras regiones amazónicas. Además, los transportistas repudiaron las declaraciones del gobernador de La Paz quien no realizó la tensión inmediata ante la contingencia suscitada en el sector de los Yungas de La Paz. Bueno, en realidad, pues, a ver, nuestra federación solamente abarca y tiene la capacidad de tener como 5 mil afiliados, ¿no? Estamos hablando de 10 provincias yungueñas y obviamente en el tema del servicio interdepartamental que tenemos que vamos a La Paz venipando. ¿Por día cuánto sería la pérdida? Como les decía, no hemos cuantificado económicamente cuánto sería la pérdida, pero la pérdida es muy grande, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos todas las modalidades de transporte, ¿no? Desde taxis, minibuses, buses, buses interdepartamentales y también el transporte pesado que es parte de nuestra federación. Las intensas lluvias han provocado desbordes de ríos e inundaciones en más de 17 municipios a nivel nacional, las mismas que deben ser atendidas por gobiernos municipales, departamentales y gobierno nacional, según la norma 159, aprobado en el periodo 2018. Medicamentos, pastillas potabilizadoras y otros insumos serán enviados esta jornada a través de los vuelos solidarios hacia el hospital de Corroico. Fundamentalmente estamos atentos a los episodios sucedidos de emergencias en el norte paseño. Ustedes saben que diversos ministerios están atendiendo la situación en Caranavi y algunos otros municipios en el norte de La Paz. Varias víctimas de los deslizamientos registrados el fin de semana en Caranavi fueron evacuados hasta el hospital de Corroico, por lo que necesitan varios insumos médicos para la atención de los heridos. Estamos coordinando con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, el envío hoy día de medicamentos, todo el requerimiento que nos han hecho el hospital de Corroico y vamos a enviar medicamentos, vamos a enviar pastillas potabilizadoras de agua y algunos otros requerimientos de inmediato que se tienen en los vuelos solidarios que se están haciendo a partir del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Existen cerca de 53 heridos a raíz de los deslizamientos en Caranavi. Nosotros en primer lugar estamos desplegando como Ministerio y teniendo contacto permanente con gestión de riesgos, a través de gestión de riesgos para poder verificar la situación de cada uno de los municipios. Para nosotros sigue siendo la situación de Caranavi, en el caso del norte paseño, la situación que nos merece o amerita una atención de parte nuestra importante. Gracias.